Cuando vi que esos objetos a mi me miraban De una gran sorpresa me quedé sin palabras Y ahora ya no quiero despegarme de ti Te quiero para toda la vida Y si es así hago todo lo posible para que eso sea eterno Y para que nunca, nunca nos dejemos soy capaz de darte mi vida Y sé que tú también recordar todos los momentos contigo me hacen sentir bien Simplemente tú me encantas por tu forma de ser Para mí eres una hermosura de mujer Todo el amor del mundo yo te lo daré si quieres Voy a la luna y te la bajo también Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo y lo más bonito que me ha pasado Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo y lo más bonito que me ha pasado Cuando vi que esos objetos a mi me miraban De una gran sorpresa me quedé sin palabras Y ahora ya no quiero despegarme de ti Te quiero para toda la vida Y si es así hago todo lo posible para que eso sea eterno Y para que nunca, nunca nos dejemos soy capaz de darte mi vida Y sé que tú también recordar todos los momentos contigo me hacen sentir bien Simplemente tú me encantas por tu forma de ser Para mí eres una hermosura de mujer Todo el amor del mundo yo te lo daré si quieres Voy a la luna y te la bajo también Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo y lo más bonito que me ha pasado Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo y lo más bonito que me ha pasado